Hace muchos años fui a una charla sobre producción musical que daba Marc Parrot, que es un productor y compositor y cantante catalán. Hablaba de esto de afinar artificialmente y dijo algo así como ya, pero es que cuando tú eras pequeño y venía tu madre a cantarte una anana para que te durmieras, tu madre no afinaba perfecto, pero esa canción que te cantaba antes de ir a dormir tenía un valor y un contenido emocional. Ese sonido del humano es lo que entiende todo el mundo mejor. Sin tener ningún conocimiento técnico, sabes que esa voz suena a miedo, a ira, tiene un valor especial. No se puede reemplazar. Reconoces algo humano en la otra persona, reconoces esa humanidad. Si tú estás cantando y le estás agregando una máquina a tu voz, vale, puede ser un recurso. Quizá una herramienta que se utiliza todo el tiempo, bueno, no es tan apetecible. Prefiero el error humano. Tú me hablabas de la mamá que le canta al niño. Mi mamá cuando estaba cocinando cantaba canciones de los Beatles y yo estaba dentro de su barriga. No tenía autotune. Y no tenía autotune. A mí lo que me pierde es cuando es un estilo como el rock que está hecho de imperfecciones y de ruido, que en estilos así se busque esa perfección artificial. Yo animo desde aquí a todos los colegas a que vuelvan a meterse en el estudio, a hacer el gamberro. Hay cantantes que cantan muy bien y aún así, luego, por si acaso, el autotune en el estudio, todo perfecto. Porque además es que muchos de vosotros, ahora me estoy dirigiendo a mis amigos que cantan, no tienen grupos, lo sabéis hacer, lo hacéis de puta madre. Gracias por ver el video.